¡Hey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo los juegos del PS Plus de enero, pero antes de empezar, tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me la pidieron. ¡Allá vamos! Rami Franco, Michael Ríos, Iván Martínez y Julián García. ¡Saludos si estáis! Ahora sí, empezamos con la noticia. Ya están confirmados los juegos del PS Plus de enero. Para PS4 tendremos estos juegos. Green Fandango Remasterizado, género aventura gráfica. Si os gusta este género, es un gran juego. El siguiente es Hardware Rivals, género acción multijugador, con varios tipos de vehículos que se enfrentan a la muerte. Juego Indie, para variar. ¡Boo! Para PS3 tendremos estos juegos. Dragon Age Origins, género acción y rol. Si os gusta el rol, es un gran juego. Y Medal of Honor Warfighter, género shooter en primera persona. Un poco frojo, la verdad. Y por último, en PS Vita tenemos estos juegos. Nirumbra, género puzzle y plataformas. Juego Indie, está entretenido. Y por último, Legends of War Python, género estrategia por turnos. Juego normalito. Sinceramente me esperaba más de los juegos del PS Plus de enero. A vosotros amigos, ¿qué os ha parecido? Dejádmelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.